Yeah, business está en el mic, NSSK en los ritmos carnal, Real Rappers, dice así, yo, yo, Ninja Records, va Todo lo que uno vive en la calle no se cuenta, el que es cabrón percibe fácilmente al que aparenta Lo que en sus rolas cuentan, es lo que yo he vivido en, las ratas se me sientan mas y ando prendido Todo lo que uno vive en la calle no se cuenta, el que es cabrón percibe fácilmente al que aparenta Lo que en sus rolas cuentan, es lo que yo he vivido en, las ratas se me sientan mas y ando prendido Cuentan por ahí que este batillo es bien sencillo, que le laten las drogas y ser grillo desde morrillo Yo que te puedo decir carnal eso es lo que se cuenta y me vale madre toda esa mierda que se inventa El que la R representa y tumba al que aparenta, les vuelo barda a sus chicas sin que ustedes se den cuenta Pero eso es normal que se ha visto que no se vea, que de un paso el primer culto y demuestre lo que se crea Y como vea, venga pa' que guache que este vato le dará pelea Soy el rapero que los mea, ese mismo que a sus perras se culea Y no corre mi pana si es que la cosa se pone fea, yo por los decoratropo donde sea que se requiera No hablo al peso del culo pana pero no cualquiera, le atora y ahora no sabe si con el traidor Por allá andas rolando la chora, pero no hay pedo démonos todos un trago Por la familia y la vida y por este cabrón vago, esto que hago nunca olviden que siempre lo hice de cora Y los que en mi no creyeron que me miren bien ahora Todo lo que uno vive en la calle no se cuenta, el que es cabrón percibe fácilmente al que aparenta Lo que en sus rolas cuentan es lo que yo he vivido en Las reatas se me sientan masiando prendido A estas alturas no hay quien me pueda parar, que hablan y critican es lo que se va a escuchar Mientras mi gente le like que los demás ya no me importan, solo los guacho en silencio mientras la pasta rebota Fumando mota y mi clica locota De San Pedro traque pa' que jome a legua se me nota Esta placota la que a diario me cargo, si me caigo me levanto Vato no creas que me amargo, si me traen de encargo, si algún día me largo Si me toca en esta vida pegarme otro trago amargo No hay pena mi pana, enrolas a marihuana Mira como suena este vato mientras te pones rana Cacha bien lo que te digo, pa' que no creas que miento Para ser un buen MC no solo basta con talento Yo de huevos la siento, cada linea, cada frase Cada sample, cada bumpad, cada barra, cada base Yo le enseño como se hace, firme pase lo que pase Para algunos soy el business, para los homeboys el tracks Yeah, para los homeboys el tracks Lirico Business Viajando en el avión, cada día más psiquiatrón Con el estilo antaño, nadie quise andar pelón Voy tumbando a los sicón, traigo encima un par de clon Para armarles en caliente, todo un pinche reventón Viajando en el avión, cada día más psiquiatrón Con el estilo antaño, nadie quise andar pelón Voy tumbando a los sicón, traigo encima un par de clon Para armarles en caliente, todo un pinche reventón Todo lo que uno vive en la calle no se cuenta El que es cabrón percibe fácilmente al que aparenta Lo que en sus rolas cuentan Lo que yo he vivido en la reata se me sientan Más se ando prendido Todo lo que uno vive en las calles no se cuenta El que es cabrón percibe fácilmente al que aparenta Lo que en sus rolas cuentan Es lo que yo he vivido en la reata se me sientan Más se ando prendido